Seamos sinceros, los tacones son el placer culpable de la gran mayoría de las mujeres, aquel que a muchas veces le dan sentido a la frase antes muerta que sencilla, porque hay que decirlo, un par de piernas sobre unos bellos tacos altos se lucen más. Es por eso que hoy en día existen muchas tiendas que se dedican al calzado femenino, ofreciendo una amplia variedad de modelos para todos los gustos y bolsillos, como por ejemplo, taco aguja, taco chino, con plataforma o sin ella, también de diferentes colores materiales, texturas y formas. Pero muchas veces esto conlleva a las mujeres a sufrir dolores articulares, de pies o problemas a la columna por malas posturas, que a la larga pasarán la cuenta. Al respecto, según los recientes estudios afirman que las mujeres sufren hasta cuatro veces más lesiones y problemas a la columna que los hombres, la mayoría de ellos causados por el uso de tacones tanto en el trabajo como fuera de él. Una de las recomendaciones que hacen los especialistas en no usar tacones demasiado altos y si lo hace, procurar no caminar con ellos todo el día, pues repercutirán notablemente en la postura y estructura osteomuscular de nuestro cuerpo entero. ¡Gracias!